¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Alúbrico de Aluminio Bricolaje, hoy sigo con la reforma de la cocina y os voy a apuntar así muy rapidito la colocación del suelo, encima del suelo antiguo de terrazo lo he limpiado bien antes de nada, he comprobado que todo este nivel, ya he colocado una fina capa de mortero gris flexible, especial para suelo porcilánico, porque ese es el tipo de suelo que voy a colocar, hay que distribuir el mortero bastante uniformemente con una llana dentada, a mi me gusta que el mortero no esté especialmente denso para que luego podamos rectificar bien el nivel de las baldosas. La baldosa que colocaré como ya os he dicho es porcelánica, es una baldosa relativamente grande, 75 x 75, algo pesada y bastante aparatosa de manejar así a mano. Por ello yo dispongo de una ventosa hidráulica profesional, la utilizo sobre todo para cristales, pero también va bien para este tipo de suelo. Esta ventosa es algo cara, custa algo más de 100 euros, pero podéis encontrar algunas mentosas un poco más asequibles que os pueden servir. Tengo las baldosas ya cortadas y preparadas para colocar. Recordar que para cortar suelo porcelánico, lógicamente debéis disponer de un disco de corte especialmente indicado para ello. Como podéis ver en el anterior vídeo, ahí arriba os dejo el enlace al colocar la puerta de entrada, ya calcé el marco para poder colocar el suelo por debajo. Compruebo el nivel de la baldosa y también compruebo que quede pareja y nivelada con las baldosas ya colocadas anteriormente. También recordar que para evitar humedades es necesario siempre colocar el suelo antes que la primera línea de las baldosas, ya que las baldosas de la pared tienen que ir siempre por encima del suelo. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Ya os iré enseñando cómo va evolucionando el suelo y el resto de la cocina y ya lo iréis viendo en próximos vídeos. Os dejo los enlaces de la cocina. Y ya lo iréis viendo en próximos vídeos. Y os dejo los enlaces de los enlaces de los enlaces de los mails y de los mails y de la tienda online. Cualquier pregunta también la podéis hacer en comentarios. Y nada, darle el like si os ha gustado. Suscribiros, no cuesta nada. Y os espero hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!